En lo que va de 2022, los datos de natalidad avanzan un posible nuevo descenso de población en la provincia que sólo puede amortiguar el alza de la inmigración. En los 10 primeros meses del año, según los datos publicados por el INE, Ourense es la provincia gallega que más cae, con 1.111 bebés, un 6,82% menos que el año anterior.